Hola, ¿cómo están? Como siempre salgándolos Giovanni. Este es un nuevo episodio del podcast Lo bello de ser enfermero. Estén pendientes de toda la información, capacitación y el contenido. El día de hoy, nuestro capítulo número 42, hablaremos acerca de la enfermería operatoria. Este es un episodio especial, por lo tanto tenemos una invitada también muy especial. Ella es licenciada en enfermería gracias a la FESA Aragosa de la UNAM, especialista en enfermería perioperatoria por la UNAM, con sede en el GIA González. Le damos la bienvenida a Fernanda Silvachos. Hola, Mix. ¿Cómo estás? Hola, Chiqui. Aquí. Pues bueno, como siempre el podcast tiene como una dinámica, entonces el primero es la frase de la semana, que sea como algo motivacional para todos nuestros escuchas. Después les doy una pequeña introducción, en este caso vienen las preguntas y a partir de hace un par de semanas empezamos con una nueva temática, en donde hay dos nuevas secciones en las que yo doy una noticia importante en el mundo de la salud y también una recomendación. Si tú tienes algo que comentar, recomendar o así a la gente, pues también lo puedes comentar ahí. Bueno, listo. Vamos. Muy bien, iniciaremos con la frase de la semana y esta vez elegimos una frase de Florence Nightingale, muy cortita, que menciona, educar no es enseñar al hombre a saber, sino a hacer. Y pues bueno, este va a ser el lema de nuestra semana de podcast. Como introducción, la enfermería ha evolucionado y esto conlleva a la creación de planes de estudio que especialicen al personal en lo que ellos crean más conveniente. La ENEUNAM tiene un PUE, que es un plan único de especializaciones en la enfermería, con 16 especialidades diferentes y una de ellas es la enfermería perioperatoria. La enfermería perioperatoria, en contexto, no solamente abarca el proceso operatorio del paciente propiamente, sino el antes y el después. Un perioperatorio, un enfermero perioperatorio vela al paciente desde el ingreso, en lo que conocemos en algunos lados como la preanestesia y después en el área de recuperación inmediata e incluso si lo tienen que llevar a esta sala de operaciones, pues bueno, el enfermero perioperatorio es el que se encarga de mantener la salud de ese paciente hasta esos momentos. Así es. Muy bien, Fer. ¿A qué se dedica una enfermera perioperatoria aparte de lo que ya dije? Sí, justo. Aparte de lo que ya dijiste, pues también se dedica a aprender técnicas, a manejar aparatos que son específicos para el proceso del instrumental y pues también de esta forma garantizar la seguridad de este instrumental que va a ir justo a una operación con un paciente. Muy bien. ¿Por qué elegiste esta especialidad? Ay, porque me gustó mucho uno. Pero es que mi curiosidad empezó justo con el instrumental. En primer año me acuerdo que nos metían, no primeramente al quirófano, pero sí al ASA y a mí decía, ¿y esto por qué tiene esa forma? ¿O para qué sirve? Entonces desde ahí empezó la curiosidad. Y justo cuando fueron avanzando los años de la carrera, ya cuando conocí el quirófano dije, yo quiero estar ahí. Y ahí estoy. ¿Es tu pasión? Sí. Perfecto. Justo. Y ahí viene una pasión en su poralgo, ¿no? Solamente está la clínica, como siempre lo hemos comentado, está una sala de operaciones, está... Dentro de esa sala de operaciones puede haber múltiples especialidades, ¿no? Como puede ser trauma u ortopedia, como lo puede hacer cardio, neuro... General, nefro... Nefro. Es algo muy interesante. Muy variado. Es que es un poquito complejo. A mí me gusta mucho la sala de operaciones, pero siento que no me puedo mantener en un mismo lugar toda mi guardia. Es como, no sé, tengo un trastorno con eso. Me tengo que estar moviendo. Ay, no. Me canso. Entonces, si me quedo quietecita. No, yo sí necesito mover. Pareciera que, a lo mejor, estando de pie, pues no haces como realmente cosas. Y ahí está el mal comentario de es que nada más son pasafierros. Y la verdad es que no. O sea, por eso también es la especialidad. Y te enseñan el por qué también de las cosas, ¿no? Entonces, no solamente es pasar fierros por pasar fierros. También tú ya tienes en una mano un instrumento y con la otra ya preparaste lo que sigue. O sea, incluso tú estás viendo tu cirugía y sabes que a lo mejor esto no me sirve, pides otra cosa, ya la tienes. O sea, antes de que te la pidan. No nada más es estar quietecito. También mueves las manos, ves a tus cirujanos, ves a tu circulante, ves a tus anestesiólogos. Tienes que ver toda la sala. Y regañas a todo el mundo. No, yo nunca regañé. La sala de operaciones es porque tú eres la que lleva el control de la cirugía. Exactamente. Y es que es seguridad del paciente. Exactamente. Es seguridad del paciente. ¡Tata! Ya estoy contaminado. No recuerdo haber dicho con ese tono, pero seguramente si le dije a alguien, si se lo dije a alguien, perdón. Pero era necesario. Ya te contaminaste, seguro, ¿no? Era necesario. Perfecto. ¿Qué es lo que más te gustó de la especialidad como tal? O sea, no de tu área laboral, sino de la especialidad. Pues que conocí varias especialidades quirúrgicas, como habías mencionado, como trauma, que es de mis favoritas, que le sigue plástica, que también me encanta. Entonces... Talvaro. Sí, aparte son muy bonitas. Entonces, son muchas especialidades quirúrgicas. Entonces, no solo te enfocas... A lo mejor sí estás solo en quirófano, pero son muchas especialidades quirúrgicas. Y aparte estar viendo todas sus cirugías, la verdad es que conocer de todo un poco es lo que más me gustó. E interactuar con ellas. Sí, creo que es importante cuando... Cuando estás en un área de especialización, o sea, no enfocarte en que solamente... A mí me gusta cirugía general y yo nada más cirugía general. No, no, no. Ábranse a aprender un montón de cosas. El mundo está lleno de posibles cirugías. Sí, muchas. En este caso. Y a veces son procedimientos bien raros, a veces terminan inventando o modificando ahí un procedimiento, una técnica quirúrgica más bien. Porque no, o sea, sí la necesitamos, pero no ajusta al 100% a ese paciente, ¿no? Y entonces hay que modificarlo un poquito para que este paciente, pues, tenga un buen resultado. Entonces, creo que la enfermería perioperatoria es bien importante, tanto la que ejerce como instrumentista, como la que ejerce como circulante, ¿no? Porque también la circulante debe tener un conocimiento pleno de qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y por qué se está haciendo. Muy bien. ¿Cuáles son las principales funciones de una enfermera circulante? Pues, bueno, vamos, de tanto instrumentista como circulante va a depender del tiempo del perioperatorio que nos encontremos. Si es en el preoperatorio, este, si la circulante como la instrumentista, aquí voy a generalizar a las dos, van a visitar al paciente, o sea, desde el pre, desde el pre, lo ideal sería que fuera cuando está en su cubículo de hospitalización para hacerle una valoración y luego ya con ese, ese es preparatorio mediato, ya en el inmediato, ya es precisamente cuando llega a la sala y nuevamente se hace una valoración, ya es un poco más rápida porque como ya lo fuiste a ver antes, entonces ya es como a enfocarte a lo que, a lo que íbamos con lo de quirófano, exactamente, ya como lo más específico. Empieza a revisar al paciente desde que ingresa, verificar quién es, si es ese, sus consentimientos, este, que estén firmados, tanto en la anestesia como en la cirugía o alguna otra cosa que se le vaya a instalar, no sé, o mejor un catéter central, este, sus medicamentos, algunos que se hayan suspendido, que otras cosas, este, laboratorios, el expediente clínico que esté completo y pues básicamente como que eso del preoperatorio, lo que es circulante, ya en la parte del, ay se me fue el nombre, del transoperatorio, exactamente, pues abastecerse en caso de que se acabe o lo requieran por la cirugía, este, proveerle a la instrumentista en este caso, pues todo lo que necesita y aparte también a los anestesiólogos o incluso al cirujano también y pues ya, en el posoperatorio, llevar al paciente al área de recuperación anestésica, nuevamente varolarlo y pues sigue con sus tratamientos que tiene, que ya la verdad son muy cortos, también va a depender de los lugares donde te encuentras el tiempo de recuperación, que a veces uno se queda en una hora, hay quienes, por ejemplo, Jara González, que se quedan con más de tres horas, entonces el tiempo de, del cuidado en el posoperatorio es un poquito más largo, ahí puedes incluso ver, este, que deambula, entonces si ya deambula, comió, ya se puede ir, entonces es, es un poco más, mmm, largo el cuidado. Por ejemplo, en el caso específico de, donde trabajo, este, ahí no hay propiamente un área de posoperatorio porque el paciente está críticamente inestable, entonces necesitan trasladarlo de inmediato a terapia intensiva que se encuentra en el mismo piso, entonces ahí la terapia intensiva es ya la intensivista propiamente o la que trabaja en la terapia intensiva, quien se dedica a los cuidados, pues, inmediatos propiamente del paciente, sin embargo, de todas maneras, una enfermera, que en este caso sigue siendo la circulante, es la que va y hace la entrega del paciente explicando todo lo que se realizó, los tiempos quirúrgicos, si hubo alguna complicación, si está sangrando o no está sangrando, si, si tiene, este, cinco drenajes, pues bueno, te explica por qué tiene cinco drenajes, por qué tiene dos catéteres centrales, por qué tiene todo lo invasivo y por qué está como está cuando te lo está entregando. A veces ahí en cardio no está tan bonito el ingreso porque es un paciente, como dijimos, críticamente inestable y ese paciente, aparte de que, pues, obviamente fue una cirugía a corazón abierto y que por ahí manipularon tejido cardíaco, pues aparte, este, entró a una bomba de circulación extracorpórea, que es una inflamación tremenda para ese paciente y que, bueno, todo eso le genera aumento en el lactato, si, por si el paciente no está muy bien del corazón, luego aumento del lactato por la circulación extracorpórea y a eso súmale que lo anticoagulan por la, por la circulación extracorpórea también muchísimo, entonces corremos el alto riesgo de sangrado. Ojalá nunca les pase. Sí, 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 aprendan mucho, pero están muy padres. Sí. Entonces, pues, bueno, una enfermera circulante abarca muchas funciones durante el trans y el posoperatorio, cosa que ahí ya cambia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita dijiste que lo englobaste al preoperatorio en las dos porque las dos tienen que hacer su visita o tienen que estar en comunicación de qué, de qué es lo que se va a realizar, por qué y quién es el paciente, ¿no? Como siempre, nuestra identificación correcta del paciente y entonces ya podemos dar la atención necesaria. Exactamente. En el caso de la instrumentista, pues, ¿cuáles son sus principales funciones? Una parte de también ir a visitar al paciente. Ya su acción se enfoca más a lo que es el transoperatorio, justamente, y bueno, desde antes, más bien, pedir el instrumental necesario, igual verificar que esté completo, que esté estéril, que esté íntegro para, precisamente, la cirugía, este, e ir instrumentando conforme los tiempos y ya en el posoperatorio, pues, sí puede acompañar a la circulante, digo, aquí depende del lugar donde te encuentres, cómo lo vayan a manejar. Hay veces que, este, la instrumentista, pues, va y limpia su instrumental o nada más lo entrega y la central de equipos es quien se encarga de limpiarlo y procesarlo, sino, pues, acompaña también a la circulante, este, y también entrega junto con ella al paciente, digo, depende también como de, del lugar donde te encuentres. De los protocolos. De los protocolos. Y, pues, bueno, a final de cuentas, una instrumentista, en este caso, sí debe de, o sea, no solamente entregar el instrumental, sino entregarlo completo, ¿no? Completo. Entregarlo completo. Cuentas de pinzas, de textiles, de pulso cortantes, todo, todo, todo debe de estar completo para que sea, se dé el último paso justo de la cirugía, que es, pues, bueno, ya el cierre, las suturas. Y, entonces, pues, bueno, ahí es, creo que, una parte bien importante de la acción de la, de la instrumentista, porque ahí es donde ella se va a dar cuenta que tenga todo, ¿no? Y que, aparte, este, pregunte miles de veces, ya, seguros, ya podemos cerrar, ya podemos cerrar, ¿no? Y, entonces, también la, la circulante, en este caso, pues, bueno, va a contar los textiles que estén mojados o que estén empapados, ¿no? Tiene que contar contigo. Entonces, este, creo que esa parte me, me gusta mucho. Cuando he sido circulante ahí en, en, que me ha tocado, es como, ¿cuántas tienes? Sí, un montón. Cuéntalo. Y, pues, ya, acá, en este caso, pues, como les digo, es un sangradero enorme, son compresas así, grandototas, mojadotas, llenas de sangre. Sí. Y, este, pero está muy padre. Sí, está muy bonito. Es que sí, hay que tener mucho, bueno, con este, bueno, tocaba la función de instrumentista, decir, a estar muy, muy al pendiente de quién tiene esta sutura y quién tiene una gasa y quién tiene no sé qué, porque al rato, ¿dónde está? Y no le voy a pasar otra hasta que me la entregue. Sí. Entonces, nunca me tocó y espero nunca me toque que me faltara una pinza, una gasa o un cacho de compresa, nunca me faltó, pero sí es de mucho cuidado, es de mucho cuidado porque, vaya, al final tengo un test de seguridad para el paciente y puede haber una implicación legal incluso. Sí, 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 sí. Es un... Una reintervención que no requiere el paciente también. Recuerden que todo aquello que nosotros hagamos mal, ya sea porque lo omitimos, sabía, lo sabíamos y lo omitimos, o ya sea porque no nos dimos cuenta, no importa la razón. Sí. Todo tiene una implicación legal porque le estás causando una lesión extra a tu paciente de cualquier tipo y las lesiones, pues, están castigadas penalmente. Exactamente. Nosotros como profesionales de la salud, pues, tenemos esas implicaciones, ¿no? Como me gusta decirle a mis estudiantes, nosotros no, no lo malinterprete en ninguna otra profesión, pero nosotros no jugamos con numeritos, nosotros no jugamos con dibujos, nosotros no jugamos con casas, más bien nosotros no jugamos, ¿no? Así lo dejamos. Por empezar. Nosotros no jugamos, nosotros estamos a la atención del paciente, de la vida de un paciente, y entonces, pues, bueno, ahí las implicaciones son un poquito más grandes. Sí, mayores. Sí, incluso tener cuidado también con el registro de instrumentos, digo, de los textiles, también por alguna razón que el paciente se complique, que se empaqueten también, ponen atención en cuántas compresas se quedan con cavidad para la siguiente ocasión, de verdad, ver si son esas compresas que tienen cavidad. Y esto no solamente propia, exactamente, no solamente de la enfermera perioperatoria, sino también de la enfermera intensivista o de la enfermera de piso, la que tenga ese paciente, tiene que reportar el paciente, está empaquetado con tantos, tantas compresas. Y entonces, sí, esa información siempre debe de estar en plena comunicación para que todos sepamos hasta el momento de la reintervención que ese paciente continúa con las 5, 6, 7, 8, 10 compresas. Y las que tenga, ¿no? Eso es bien importante. ¿Qué actividades desempeñaste durante tu...? Es que tú hiciste una residencia para la producción de titulación de la especialidad. ¿Qué actividades realizabas ahí como residente de enfermería perioperatoria? Ay, me gustó mucho ser residente, la verdad. Estuvo muy padre. Porque ya me... Ahora sí me dediqué a ser pura práctica, principalmente como instrumentista. Entonces, si no tuve, por ejemplo, la oportunidad de instrumentar, no sé, tauma, ahora sí, ¿no? Y más seguido. Y entonces, esto a mí me dio como... Sobre todo, eso es lo que me gustó. O sea, adquirir esa habilidad para... Bueno, también rapidez, para acomodar tu mesa y ya tener el instrumental que sigue y todo. Entonces, eso fue de las cosas que hacía y que más me gustaron de la residencia. Que pude seguir como con esa experiencia y adquirir todavía más práctica. Este, ¿qué más hacía? Pues lo que les había mencionado de la visita, bueno, sí, visita perioperatoria con el paciente. Y de hecho, porque hasta tenemos que hacer un informe, entonces nos preguntaba el maestro, ¿y quién fue tu paciente? ¿Qué le dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Cuáles fueron tus intervenciones? Entonces, tienen que estar como documentadas, ¿no? Porque yo me las había inventado. Y pues seguir como al pie de la letra, este... Pues todo este proceso quirúrgico que lleva el paciente. Que lleva el paciente desde el pre, igual recibirlo, verificar que sea él, que tenga... Pues todo su papelería, este, en orden, firmada, con las fechas, este... ¿Qué otra cosa? Tanto... Pues sí, fueron más funciones de instrumentista que de circulante, la verdad. Y... También en la central de equipos estuve un tiempo. Igual me gustó mucho. Uno podría decir, ay, es que hacer gasitas está bien aburrido. Pero también tiene su chiste hacer las gasitas. El chismesito también está bien padre. Está bien padre. No hace gasitas, la verdad. Sí. Sí. Entonces, también en la central de equipos estuve, pues, igual, ocupando las diferentes que tenían... Bueno, el Jera tiene tres, este... Estilizadores diferentes de vapor, de óxido de tileno y... Ah, se me olvidó el otro. Bueno, otro que es de plasma, no me acuerdo el nombre. El óxido de tileno es el que se conoce como gas. Y hay otro, que es... Le dicen plasma, pero se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, esos tres, entonces, aprenderlos a manejar, los biológicos, sacar los paquetes, procesarlos, envolverlos, todas esas estaciones. Las lavadoras, también aprender a usarlas. Muchas... A lo mejor suena como muy fácil el manejo de sello, pero la verdad es que tiene también una gran ciencia por detrás. Una gran ciencia por detrás. Sí, es como, bueno, como les mencioné a mí que me ha tocado en algunas ocasiones ir a la sala de operaciones, así como que de, ah, pues, voy a les apoyar allá a ver qué haces, ¿no? Porque, pues, yo no soy experto allá, la verdad es que yo no tengo ahí... Mi conocimiento es muy poquito, ¿no? Entonces, pues, ahí voy y platicamos y les ayudo y usualmente soy circulante porque no me voy a subir en este momento a una cirugía de cardio. Primero me van a tener que operar a mí también el día que me digan, este, súbete a ir a comentar a una cirugía de cardio, ¿no? Me va a dar ahí un infarto a mí también, por eso me van a tener que operar. Pero, el punto de esto es que, sí, cuando nos envían a circular, pues, bueno, ya termina tu cirugía y demás. Y, pues, obviamente no vas a dejar morir a las de sello porque, pues, también tienen ahora más trabajo, ¿no? Que es desde la, como decía, la COD, el instrumento y demás. Y yo no sé manejar cómo lavan el instrumental porque, aparte, tienen una técnica específica y dejan tanto tiempo. O sea, yo no lo sé. Sí, el uso de supercalantes. Bueno, ahora ya lo sé, pero en el principio no lo sabía, ¿no? Y entonces, este, pues, yo les dije, bueno, yo les ayudo en lo que yo sepa, que es armar los butos de ropa y hacer gasitas. Sí, claro. Y, este, y ya cuando tengas la cirugía limpia, esterilizada, este, bueno, más bien limpia y desinfectada. Sí, exactamente. El nombre correcto, desinfectada. Entonces, ahora sí ya la puedo envolver y ahora sí ya la podemos meter a esterilizar, ¿no? A esterilizar. O sea, pero yo así como que utilizar otras cosas, la verdad es que no, sí es un trabajo un poquito complejo y pesado, la verdad es que cuando hay mucha cirugía está muy pesado, la verdad. Y aparte, selle es un lugar que también depende del hospital, o sea, si no tienes el equipo para trabajar, entonces, ¿cómo vas a realizar tus operaciones? O incluso los que van por material también, si no, no tiene selle, entonces, ¿dónde lo sacan? Y, y bueno, por ejemplo, en, habrá hospitales que tengan algo que se llama como subselle, ¿no? Que la subselle es una que está dentro de la sala de operaciones, o bueno, al ladito de la sala de operaciones. Debería. Y que tengan otra selle que sea como la, para el resto del hospital, ¿no? Pero habrá algunos que solamente sea una selle. Y ya, ¿no? Entonces, también depende mucho como, qué, qué tipo de selles tengan los hospitales. Muy bien, Fer. Esta pregunta me gustó mucho, bueno, cuando me la imaginé, porque dije, seguro que tiene una cirugía ahí medio rara, complicada, y entonces, ¿cuál es la cirugía más complicada o rara en la que te tocó participar? Pues creo que todas tienen su complejidad. No podría decir, ay, esta fue mi cirugía más compleja, porque siento que todavía me falta vivir más experiencia, decir, uy, no, sí, sudé. Claro. Pero la más rara es que creo que nunca me voy a olvidar de esa cirugía, porque aparte nada más la he visto una vez y no creí que fuera posible. Una, ¿cómo te había dicho? Una lipotransferencia de pubis. Cierto, cierto, sí. Sí, ya menos que ya me había platicado fuera del aire, pero la verdad es que sí está medio rara. Digo, o sea, actualmente ya no es como cosa tan rara, pero eso lo hace quien el plástico. Esa ocasión fue el uro y el plástico, hicieron equipo, entonces yo me dije, ¿cómo, o sea, en serio? ¿En serio vamos a hacer esto? Y sí, efectivamente fue una lipotransferencia. La lipotransferencia del área pública hacia el pene. Hacia el pene. Para que, pues, el pene se vea más importante, ¿no? Estaba chiquito. Bueno. Había que llevar al joven, al señor. Bueno. Y pues, bueno. Bueno, creo que sí se me hace muy raro. A mí se me hizo muy extraño cuando lo vi. Yo no conozco a nadie que lo haya hecho, pero bueno, a Fer ya conocí a alguien que... Fue muy extraño. Sí. Wow. Sí, yo no la acuerdo y digo, ¿es en serio? Sí. No, y aparte, digo, no sé, las incisiones y... Fueron muy mínimas, o sea, como de centímetro. Yo creo que a lo mucho fueron dos incisiones, unas cánulas súper finas que luego usan también como para la cara así de finas. Y ahí andaba una lipotransferencia, colar la grasita tal cual, para que se haga como más... Más líquida, más finita, y para la hora de inyectarla sea mucho más sencillo. Entonces ya tenían pene, inyectaron y ese de... Quedó parejo. Vámonos. ¿Verdad? Porque fue así. Bueno, sí, porque obviamente se lo está haciendo un cirujano plástico, pues no lo va a dejar así. O sea, no tiene que quedar bonito. Parejo bonito. Bueno, no bonito, parejo. Parejo. Porque tampoco es como que digamos, oh, están todos bien... No, la verdad es que no son bonitos. Pero quedó bien. No son bonitos, la verdad. Hay que decirlo, no son bonitos, pero bueno, no son llamativos. Quedó llamativo. Un buen trabajo, es un cirujano que les recomiendo a los dos. Ahí por si quieren. Ahí por si ocupan el dato. Pues ya saben, pueden contactar a Felipe. Todo muy discreto. Y después de los contactos ahí de los doctores. Y esto, pues obviamente queda en total discreción de tu anonimidad. No sé cómo se dijo. Bueno, pero se queda anónimo. Se queda anónimo. Qué chistoso. Ya sé. ¿Recomendarías tu sede de la especialidad? Sí y no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? O sea, sí porque a mí mi especialidad me encanta. Y siempre me preguntan, ay, ¿cómo te fue? ¿Cómo lo hiciste? Y yo digo, sí. O sea, si lo quieres hacer, neta, aviéntate. Vale la pena. Y no por, bueno, no sé cómo sean las demás coordinadoras de sus sedes. Este, pero la mía. Pues vaya, es que también nosotros entramos como opción de titulación. Entonces también la cosa cambia. Cambia porque es que es el niño de opción de titulación que no tiene experiencia. A comparación de tus otros compañeros que llevan como años de experiencia. Entonces, pues la verdad es que sí se nota la diferencia. Entonces, hay situaciones que luego yo sí sentía que es así como de, ay, tú, pues a ver, ¿no? ¿Cómo le haces si estás como muy entre la espada y la pared porque eres de opción de titulación? Y depende de ti estar aquí para poderte titular. Entonces era un poco, pues un poco difícil. Y aparte, ay, este, no quiero hablar de mi coordinadora, pero luego era medio, luego era un poco mal organizada, la verdad. Y todavía estoy batallando actualmente con ella por otras situaciones de titulación. Pero sí, o sea, sí recomiendo mi sede, pero no por ella. Porque, o sea, más por lo que aprendiste. Sí, totalmente. O sea, me dio muchas cosas el GEA. Realmente la organización, pero obviamente todas las posibilidades. Sí, el GEA creo que es un muy buen hospital, ¿no? Sí, la verdad es que tiene de todo. Yo siempre tengo muchas muy buenas referencias para el GEA. Digo, está pesadísimo el trabajo, por lo que sé. Pero, este, pero bueno, es un hospital de especialidades en donde vas a aprender prácticamente de todo. Sí, sí, la verdad es que tú sí puedes trabajar con todo. Tienes todo el material que necesitas y ya sean los alumnos que tengas. O sea, siempre te va a tocar trabajar en una cirugía, en una sala, porque aparte son 10 salas. Entonces, ¿de qué trabajo hay trabajo? Siempre. 10 salas, imagínate. 10 salas. Que trabajan diario. Y a todas horas. Y a todas horas. Justo. Sí, de hecho. Bueno, pues, ¿qué consejos le darías a la persona que quiere realizar una especialidad y a los que ya están en proceso de selección para perioperatoria? Que sí se avienten. La verdad es que sí se avienten. A lo mejor podrá parecer y sonar como muy difícil. Es que yo no sé nada, porque yo también así entré. Pero vale la pena. De verdad que vale la pena todo el esfuerzo y todos los desvelos. Porque al final de cuentas se recompensan. Entonces, yo no cambiaría esa experiencia como me metí yo de opción de titulación, la verdad. Y los chicos que luego me llegaba a encontrar que también les llamaba atención esa opción de titulación y les decía, neta, hazlo. O sea, ahorra, porque también cuesta y no es nada barato. Bueno, cada serie tendrá su cantidad de gastos. Sí, gastos. Pero vale la pena, vale mucho, mucho la pena. La verdad es que se avienten, que lo hagan, que se atrevan. O sea, se van a encontrar con muchos tropiezos, pero sí se puede. De verdad que sí se puede. Si yo puedo, ustedes también pueden. Entonces, van a ver que, como decía, sus compañeros a lo mejor con más experiencia o con más tiempo a lo mejor en un quirófano en este caso, pues luego se van a dar cuenta que no se saben tampoco todas las demás especialidades. Hay quienes, por ejemplo, tenían compañeras que venían del Instituto de Rehabilitación, entonces su mayor experiencia sí es quirófano, pero en cirugías de ortopedia. Entonces, cuando nos tocaba ver, no sé, cirugía de gíneco, pues también era como quedarse de golpes porque no sabían nada de gíneco. Entonces, como que a la vez la cosa se equilibra, entonces no, pues que no se desesperen. Si lo van a hacer, de verdad, háganlo. Júntense con gente de verdad que los apoye. Compártanse información porque a veces conseguir información también cuesta mucho trabajo. O conseguir libros. Entonces, si pueden, si se les facilita también esto de la tecnología, descargar cosas, videos, también que también les faciliten a ustedes, sobre todo esta parte de las técnicas quirúrgicas e ilustrarlas, les va a ayudar muchísimo, les va a ayudar muchísimo. Les recomiendo el libro de Cementación Quirúrgica de Fuller, eso está muy bueno para empezar. Si no encuentran eso, pues bueno, ya ir escalando, pero vale la pena. Lo busco y si lo encuentro, se los subo ahí en la descripción del video y para que lo puedan descargar a quien le interese tener ese libro. Sí, ese libro. Si no, pues bueno, hacemos lo posible por ahí, por encontrarlo pronto y para que ustedes también lo tengan ahí al lado. Va. Pero, atrévanse, háganlo. Sí, creo que esta parte que le dice Fer es muy importante porque sí, todos entramos con una mezcla de grupos, o sea, no todos somos opción a titulación y no todos son trabajadores de años, ¿no? Habrá trabajadores de años que también tengan muchas deficiencias en el área de... pues en el área educativa propiamente, o sea, que les cueste mucho trabajo estudiar o que pasaron 5, 6, 7 años sin estudiar de lleno o algo, sino nada más los cursitos que te pedían obligatoriamente en la institución. Ajá. Y entonces, acá se les hace pero difícil como no tienen idea, porque la especialidad no es ir y aprender todo lo que puedas de cirugía, sino es ir y lo que ya sabes, aumentar tu conocimiento, o sea, abrir tu cabeza a un mundo totalmente diferente. Sí. Pero ya necesitas tener una base, una base, si te interesa perioperatoria, necesitas tener una base de qué es una cirugía al menos, cuáles son los tiempos quirúrgicos, cómo organizar tu mesa, o sea, hay cosas que yo puedo decir que sencillas, básicas, que todos vimos en alguna ocasión en la carrera. Bueno, eso que te causó mucho interés y que te gustó, ahóndalo. Ah, ¿para qué es una pinza Kelly? ¿Cuáles son todas las funciones de una pinza Kelly? ¿Y por qué en esta cirugía si utilizo una recta y por qué en esta te utilizo una curva? ¿O por qué en esta da igual si utilizo una recta o una curva? ¿Por qué acá una coche, se llama? Sí. Una pinza coche. ¿Por qué acá un separador, separador Farabeuf? ¿Por qué acá un separador, este... Harrington. Harrington, por ejemplo, ¿no? O sea, que ¿por qué voy a utilizar diferentes tipos de separadores de tamaños de hoja de bisturí? Y, o sea, todo eso creo que sí es como muy... Yo lo digo, no sé, la verdad, desconozco, pero yo siento que eso es como muy básico para que tú llegues con un conocimiento un poquito no tan fuera del conocimiento que a lo mejor otros compañeros ya tienen de la experiencia, ¿no? Que es como lo que te pueden nivelar con ellos en esas ocasiones. Que siempre dicen, por ejemplo, en mi caso, este... Mi coordinadora siempre decía que la experiencia no contaba. Pero yo creo que sí cuenta. Sí cuenta. O sea, sí cuenta porque en un momento en el que tú tienes que aplicar tu conocimiento, obviamente quien tiene la experiencia te va a comer así. O sea, es decir, en el área clínica, en este caso, bueno... Si tienes conocimiento te va a comer así, pero más se va a... Y ya te comió, ¿no? Pero en el área de lees propiamente de sentarte y responder a un examen, pues a lo mejor tú le comes ahí el mandado porque... Sí, sí pasaba mucho. Vas muy, este... O sea, tú ya vienes como de un proceso que no ha sido interrumpido de estar estudiando. También. Si eres opción a titulación. Exactamente. Entonces, yo lo que les puedo recomendar es capacítense siempre. No dejen de estudiar. O sea, no les pido que hagan un curso cada mes, pero... No, no, no. Pero al menos sí tengan como ese interés de siempre estar ahí repasando algo, leyendo algo, lo que sea. Porque, bueno, a final de cuentas eso les va a permitir a ustedes siempre tratar de nivelar esa parte de los grupos y que ese grupo obviamente se fortalezca de alguien que tiene mucha habilidad para los conocimientos y de alguien que tiene mucha, mucha capacidad en sus habilidades. Entonces, cuando mezclan esas dos cosas, el grupo en general de la especialidad, pues obviamente acrecenta y este... y pues bueno, que tengan esa amabilidad, esa pues sí humildad de poder compartir tanto sus experiencias como sus conocimientos para que las especialidades pues sean mucho más... Crezcan. Como decirlo mucho, más llenadoras, no solamente en el aspecto de que tengan tipo pelito de especialista, sino que tú también te quedes con muchas otras cosas, ¿no? También es muy común los webinars, ¿no? Entonces de repente luego hasta en Facebook salen de... y bueno, los que yo sigo como de quirúrgica, entonces ahí los vas viendo y también te vas actualizando y vas recordando y vas reaprendiendo y te vas conectando. Entonces también si pueden seguir eso, como dices, no necesariamente un curso cada mes, pero a veces también este... con esos webinars también uno puede actualizarse y aprender mucho. Pero además de que a diferencia de un curso establecido, un webinar dura hora y media, dos horas. Más o menos gratis, entonces. Sí, entonces hay unos que son gratis, hay algunos que sí tienes que dar una cuota voluntaria, hay algunos que sí costan un poquito más, pero que la verdad es que los temas valen la Valen la pena. Pero yo no he visto... bueno, no sé, la verdad, yo no he visto webinars más caros de 150 pesos. No, creo que más o menos todos están por ahí. Creo que 150 pesos por ahí sí los podemos pagar. Como les digo, no siempre, pero sí le podemos ahorrar como de... voy a ahorrarle tantito para un webinar. O seguir también las páginas de los colegios, luego los colegios de cirugía de varias especialidades, luego suben material en PDF, que también a veces es gratis, entonces vaya, a veces la información está ahí, es cuestión de... Solo es cuestión literalmente de buscarla. De buscarla, tomarla. Y pues bueno, esta creo que fue la última pregunta del podcast, muchas gracias por responder todas, y quiero ahora comentarte a ti y comentarle a todos los que nos ven que, pues bueno, la noticia de la semana y ahorita hablando de los webinars, pues es que a partir del mes de septiembre, como ustedes ya lo han visto en las diferentes redes sociales, pues lo vio de ser enfermero también está abriendo un webinar, que vamos a tratar de hacer un webinar quincenal, en este caso vamos a tratar de hablar de muchas cosas. Entonces, inicio y el primero lo voy a... lo voy y lo di, más bien por la fecha, lo di, este... de algo que me gusta muchísimo a mí y que domino yo porque fue el primero para hacerlo como mucho más fácil y sencillo, que es en este caso, pues bueno, el electrocardiograma, las bases electrocardiográficas para enfermería y ahí ustedes pueden, este... revisarlo, va a estar guardado ahí también en la página de Facebook, por si alguno lo quiere volver a retomar, pues bueno, ahí va a estar disponible. Y, este... los webinars van a tener un costo de 50 pesos, pero esos 50 pesos vienen incluidos con una constancia de participación o de, este... pues sí, de haber cursado el webinar como tal, se les estará haciendo llegar a su correo electrónico. Y bueno, vamos a estar hablando de diferentes temas, espero, este... pronto poder organizar bien el de circulación extracorpórea con Rogelio para que les dé un poquito más de perspectiva con imágenes, con más detalles para que ustedes tengan esa parte y pues ya algún día nos vamos a tener que poner de acuerdo con Fernanda para que nos apoye con un webinar, este... de cirugía, ¿no? De algo, de alguna cirugía, no sé, actualidades en cirugía, no sé, para ponerla a estudiar también, ¿no? Bueno. Pero también las de las suturas. Sí, claro, es que de verdad cualquier cosita, cualquier cosita es bien importante que, que la sepamos y... por ejemplo, a mí me gusta cardiología, pero eso no quiere decir que no me capacite en neuro, que no me capacite en nefro, que no me capacite en neumo, que no me capacite en algo quirúrgico, o sea, ¿por qué no? Bueno, hoy se me antojó capacitarme, no sé, en pediatría, ándale pues, capacitate en pediatría, aunque, ¿no? Digo, no es mi hit, pero pues hoy se me antojó, ¿no? Entonces, por ahí, ¿no? Digo, a mí lo único que me gusta de cardiología, perdón, de pediatría son las cardiopatías congéticas de ahí afuera, lo demás no me agrada tanto, pero pues siempre es importante saberlo, ¿no? Sí, sí, nunca está de más. Yo creo que vamos a armar uno de, de, un webinar así de relacionado con la pediatría y vamos a hablar de un tema bien bonito que se llama enteropatía perdedora de proteínas, es una complicación de las cardiopatías congéticas en los pediátricos y, bueno, en algunas otras enfermedades, ¿no? Pero, pues ya de ahí pronto tendrán más sorpresas. La otra sección que, que inauguramos hace no mucho, pues bueno, es la recomendación de la semana. Y entonces, esta semana yo les voy a recomendar un artículo que se llama cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, síndrome vasopléjico y vasopresina. En este artículo de la cirugía cardíaca, pues obviamente nos dan como un, una breve introducción hacia qué es lo que pasa en una cirugía cardíaca y por qué utilizar la circulación extracorpórea. Y aparte, también nos dan una perspectiva de que la cirugía cardíaca con circulación extracorpórea se acompaña de una respuesta inflamatoria sistémica, lo que contábamos en la mitad del episodio, caracterizada por una vasodilatación y por disminución de la resistencia vascular sistémica. Esta condición patológica se traduce en importante morbilidad y mortalidad. El cuadro clínico se asocia a un gasto cardíaco elevado y en evidencias de disfunción de órganos, oliguria, elevación de lactato, isquemia coronaria, entre otros, y debe ser corregida de inmediato, puesto que la disfunción orgánica está a los minutos. Cuando un paciente presente el síndrome vasopléjico post-circulación extracorpórea, se deben tener en cuenta el uso de diferentes vasopresores, volumen y fármacos que corrigen el síndrome como tal. Para que sepan más del tema, les voy a dejar el link del artículo en la descripción y pues bueno, ahí ustedes lo pueden descargar, es un artículo bien padre y pues está gratis, está en Cielo y ahí lo pueden descargar, lo pueden guardar o solamente tener el link para cuando lo necesiten. Es la recomendación de la semana. En algunos otros episodios les vamos a estar recomendando libros, les vamos a estar recomendando series probablemente, algunos documentales e incluso canales de YouTube que también les pueden ayudar a seguir estudiando para aprender algo así. Pues bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy, sigan con nosotros en nuestras redes sociales, ya saben Instagram, Facebook, TikTok, como lo veo de ser enfermero, ahí nos pueden encontrar. Si ustedes tienen alguna duda, no duden en mandarnos un mensajito y ahí vamos a tratar de resolverlo o incluso si ya tenemos planeado un episodio, pues bueno, les diremos pronto saldrá este episodio y esperemos resolver sus dudas. Comentarios o algo, preguntas también que le quieran hacer a Fer, pues bueno, no las pueden dejar ahí igual en las redes o en los comentarios abajito en YouTube y pronto pues bueno, les vamos a dar respuesta. También síganos en las plataformas de audio más escuchadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music y en iHeart Radio. El siguiente capítulo, el número 42, hablaremos acerca del crecimiento y desarrollo, espero que se encuentren bien y esto es palabra de Nightingale. Gracias y hasta la próxima. No sé para acá. No sé para acá.